Si alguna vez has escuchado el podcast o has visitado el blog, seguro que me has oído hablar de aplicaciones Electron y echar pestes sobre ellas. Echar pestes sobre ellas en tanto en cuanto son verdaderas devoradores de recursos. Al final una aplicación de Electron, como te comentaré un poquito más adelante, es una aplicación que está basada en un navegador, en Chrome o en Chromium en este caso. ¿Y qué inconveniente tiene esto? Pues como bien sabes un navegador como Chromium es un verdadero devorador de recursos. Sin embargo quería romper una lanza en favor de las aplicaciones de Electron y es que gracias a ellas pues muchas de las aplicaciones que se desarrollan utilizando esta plataforma o utilizando este framework también están disponibles para Linux, lo cual es una ventaja. Ahora otros desarrolladores de otras plataformas también tienen la posibilidad con muy poco trabajo de crear su propia aplicación para Linux y esto siempre nos va a ser beneficioso. Así en este nuevo episodio del podcast te quiero hablar precisamente de aplicaciones Electron. ¿Qué posibilidades hay? ¿Qué hay detrás de esta tecnología y qué aplicaciones puedes encontrar que seguro que te van a ser de utilidad? Soy Lorenzo y esto es Atareao.es versión podcast. Este es el episodio número 53 del podcast, un podcast sobre Linux, Ubuntu, Android y software libre. Aquí encontrarás desde cómo ser más productivo en el escritorio, montar un servidor de páginas web en un VPS hasta cómo convertir tu casa en un hogar inteligente. Vamos, cualquier cosa que se pueda hacer con Linux seguro que la vas a encontrar aquí. Antes de meternos en harina te voy a decir que la semana pasada se me pasó por completo comentarte los artículos que publiqué. Normalmente esto lo vengo haciendo el jueves pero claro al haberme olvidado pues te lo digo hoy por lo menos los de la semana pasada. Probablemente el jueves si no se me olvida te diré los de esta. Los de la semana pasada te hablé de dos en particular, o sea escribí dos en particular. Uno sobre un agredador de servicios, Station, que si no sabes exactamente lo que es un agredador de servicios al final es una aplicación precisamente implementada en Electron que lo que te permite es agrupar diferentes servicios online. ¿Qué tipo de servicios online puedes encontrar? Pues puedes encontrar WhatsApp aunque realmente no es del todo, o sea no es del todo un servicio online sino que es un servicio de mensajería lo que pasa que te permite mediante una pseudo aplicación conectarte a través del móvil, en fin, tú ya sabes de qué te estoy hablando. También puedes utilizar Telegram, puedes utilizar Gmail, Slack, en fin, puedes utilizar gran cantidad de aplicaciones. La ventaja de un agregador como Station es que lo que te permite es que desde una sola aplicación puedas gestionar todos los otros servicios, lo cual es una ventaja para no tener que andar con diferentes aplicaciones abiertas que al final lo único que hacen es consumirte recursos. Y el segundo de los artículos que escribí es sobre la realización de un bot de Telegram con PHP. Como sabes pues he escrito un tutorial extenso sobre realizar bots para Telegram y dentro de ese tutorial pues he tratado con bastante intensidad todo lo que tiene relación con Python. Sin embargo hay algo más allá de Python. También puedes hacerlo como comento en este nuevo episodio del tutorial con PHP. Ya comenté en un episodio anterior cómo hacerlo con WordPress pero en este se trata de hacerlo completamente independiente de cualquier plataforma, de cualquier framework. Por otro lado y también te quería comentar una curiosidad y es que en el episodio número 11 del podcast hablé sobre terminales desplegables. Recientemente o hasta hace poco he estado utilizando Tilda como terminal desplegable. La ventaja del terminal desplegable es que con un atajo de teclado siempre lo tienes presente. ¿Qué pasa? Que no me termina de convencer el uso de Tilda porque siempre lo tengo asociado una ventana y luego me limita bastante las posibilidades. En ese mismo tutorial también comenté algo sobre Terminator que es otro terminal que no es exactamente desplegable pero que sí que permite asociarle un atajo de teclado para ocultar y mostrar la ventana lo cual te permite muchas posibilidades. Y al final es lo que he hecho. Al final he adaptado Terminator a mi flujo de trabajo dejando atrás Tilda. Y por último te quería comentar una actualización o varias actualizaciones que he hecho en la página web. Tenía interés o vaya mi objetivo en este año era renovar algunas partes de la página web para darles más velocidad y sobre todo para dirigirlas más a que sea más fácil su consumo y que puedas pasar más tiempo en la página. Así lo que he hecho ha sido una actualización en algunas partes más profundas y en otras más ligeras. Lo primero ha sido corregir algunos errores que había encontrado en la página. Por ejemplo lo que son las medallas que indican el artículo a qué categoría pertenecen. De manera que cuando tú haces clic en esa medalla o en ese símbolo te lleva a todos los artículos de esa categoría. Luego por otro lado también le he dado una profunda revisión al podcast. El objetivo es que o el objetivo final es que pases más tiempo o que te sea más fácil consumir todos los podcasts que hay sin salir de la página web. En este sentido lo que he hecho ha sido un recopilatorio de todos los podcasts que los vas a ver en una sola página. Bueno los vas a ver todos no verás solamente los de una temporada. Claro ahora solamente hay una temporada entonces vas a verlos todos pero quiero decir que en futuras temporadas podrás ver todos los artículos que corresponden a cada una de las temporadas. Y por otro lado también lo que he hecho ha sido mejorar el interfaz o mejorar la presentación de cada página. De manera que en la parte superior de la página lo que vas a ver va a ser el reproductor con el icono y el texto de lo que es la sinopsis del artículo para que te sea más fácil entenderlo y o sea más que entenderlo para que para que te hagas una idea general de qué va el podcast. Mi idea es que en próximas revisiones es cambiar los controles para dar mucha más información y que sea no solamente más funcional sino más estético. En fin ahora que te he dado un poquito sobre todo lo que he estado haciendo durante estos días sobre la página web y artículos y tal vamos al turno. Sobre las aplicaciones Electron. Como te he comentado inicialmente qué es eso de Electron. Bueno pues Electron al fin y al cabo no es más que un framework no es más que una herramienta o un conjunto de herramientas o de utilidades, librerías, etcétera que lo que te permite es crear aplicaciones nativas con tecnologías web. ¿Qué tecnologías web? Pues las que ya te puedes imaginar HTML5, CSS y Javascript. Todo ello empaquetado y reunido gracias a Chromium y a Node.js. De esta manera cualquier desarrollador con conocimientos de Javascript puede crear un Javascript, HTML y CSS pero vaya yo creo que ahí el núcleo fundamental es Javascript. Permite hacer una aplicación que pueda funcionar perfectamente en cualquiera de las plataformas más extendidas y por ende por supuesto en Linux evidentemente. ¿Qué ventajas tenemos con un framework como puede ser Electron? Pues la ventaja es que Electron lo que hace es encargarse de interactuar con el sistema operativo de manera que tú digamos que crea una capa de abstracción. Tú te olvidas de el trabajo con el sistema operativo y es Electron el que lo realiza y tú lo que te dedicas única y exclusivamente a desarrollar o a implementar las características que necesitas para tu aplicación. ¿Qué características tiene Electron? Bueno pues como he comentado lo primero y principal es que permite realizar aplicaciones que son multiplataforma, aplicaciones que pueden funcionar en las tres plataformas. Lo segundo también es que permite aplicaciones que se actualizan de forma automática aunque esto no es del todo cierto en el caso de Linux porque en el caso de Linux no es así, esto todavía no se ha implementado. Esto funciona exactamente tanto en MacOS como en Windows. En el caso de Linux vas a tener que o bien actualizarlas a mano o bien si el desarrollador ha colocado su aplicación en un repositorio pues actualizarlas vía repositorio. Otra de las grandes ventajas que presentan las aplicaciones Electron es que han creado la infraestructura necesaria para que con poca trabajo puedas crear un paquete vía ya sea Snap o un app y más sobre los que hablé recientemente en un podcast sobre paquetería y de esta manera vas a poder instalar estas aplicaciones de forma nativa en tu equipo sin muchas preocupaciones. Pero no solamente esto además Electron lo que ofrece al desarrollador son herramientas que le permiten primero en caso de que haya un error localizarlo de manera más sencilla mediante informes y luego para los desarrolladores igualmente facilita la resolución de conflictos y errores en tanto en cuanto permite recopilar los datos de rastreo de los módulos de contenido de Chromium. En fin que al final lo que hace es crear un entorno de trabajo mucho más adecuado para un desarrollador para crear una aplicación que sea fácil de distribuir y que además sea fácil de mantener. Sí muy bien eso que me estás contando dirías tú seguramente te estés preguntando que vale bien me has contado las bondades de una un entorno de trabajo o un framework súper fantástico para desarrolladores pero realmente yo que no desarrollo a mí que me aporta. ¿Por qué me estás contando toda esta película sobre Electron y tal y cual? Bueno es muy sencillo todo lo que pueda beneficiar a los desarrolladores para crear aplicaciones y para localizar y para mejorarlas y para distribuirlas pues al final va a redundar en beneficio de todos en beneficio de que al final pues una aplicación que solamente la tendrías en Windows porque la mayoría de los desarrolladores para entornos de escritorio desarrollan para Windows o para Mac pues también la vas a tener para para Linux y esto va a ser realmente una ventaja pero no solamente eso sino que además en Electron vas a poder encontrar gran cantidad de aplicaciones pero más de las que te puedes imaginar de hecho en la página web de Electron que está en las notas de programa vas a encontrar como unas 700 más de 700 aplicaciones implementadas con Electron y muchas de ellas no te voy a decir que todas porque más de una me he encontrado que no están disponibles para Linux pero muchas de ellas están disponibles para las tres plataformas para Windows Mac y Linux con lo cual vas a poder aprovecharte precisamente de esto de la posibilidad que tienen los desarrolladores de crear aplicaciones multiplataforma. Dentro del conjunto de aplicaciones que hay muchas de las aplicaciones están preparadas para distribuir con AppImage. En el capítulo 51 del podcast ya hablé sobre este sistema de paquetería que es fantástico en tanto en cuanto no necesites instalar nada simplemente es descargarte el paquete darle permisos de ejecución y aprobarla. Que no te gusta la borras y ya está y no te ha dejado restos en tu equipo lo cual pues siempre es una ventaja. Cuando vi las más de 700 aplicaciones que tenía disponible Electron estuve dándole una vuelta a cómo enfocaba esto para contarte algunas de las más interesantes y la verdad es que en principio me pareció un esfuerzo casi titánico y poco a poco caí en la cuenta que al final se trata de contarte algunas o por lo menos las que las que crea o las que considere más interesante. Desde luego lo que tienes que hacer es visitar la página web de Electron y por ti mismo ir sacando y desgajando todas las posibilidades que tienes porque la verdad es que son brutales. El repaso lo he hecho por categorías y para que sea un poquito más fácil. De todas maneras como verás más adelante algunas de las categorías o algunas aplicaciones están en otra categoría pero bueno al final es la forma en la que los desarrolladores van incluyendo sus aplicaciones en la página web de Electron. Lo primero es sobre productividad. Aquí encontrarás una barbaridad de aplicaciones. Desde editores markdown, aplicaciones para tomar notas, validar checksum, gestores de contraseñas, aplicaciones del tipo to do, sincronización, en fin cualquier cosa que te puedas hacer una idea. Dentro de este conjunto de aplicaciones o de esta categoría te voy a nombrar dos que he probado y que incluso he escrito sobre ellas. La primera es Franz que es muy similar a Station que te he comentado al principio del podcast que es un integrador de servicios. Franz es una aplicación que lleva bastante tiempo y que hace exactamente lo mismo que Station. Recopilar o agrupar servicios como puede ser WhatsApp, Telegram, Gmail y casi cualquier otro servicio que te puedas imaginar. Y luego la siguiente de las aplicaciones que también es muy interesante es MailSpring. MailSpring es un cliente de correo electrónico que es heredero de otro y que la verdad es que funciona muy bien y además te permite o tiene unas características que son realmente interesantes como por ejemplo la multicuenta, la búsqueda rápida, el buzón de entradas unificado, permite el envío de correo diferido. Esto está muy bien para que puedas contestar todos tus correos y no enviarlos de manera inmediata sino enviarlos a una hora determinada. Tiene plantillas de respuesta rápida, servicio de traducción integrado, seguimiento de enlaces, seguimiento de apertura de correos, sistema de avisos. Así por ejemplo si tú estás utilizando Gmail un problema que tienes es que no sabes si la otra persona ha abierto el correo. Utilizando un MailSpring ya vas a tener esa información. Desde el punto de vista de desarrollo aquí te voy a nombrar tres aplicaciones. Insomnia que también escribí un artículo sobre ella es una aplicación muy similar a Postman. Es un cliente REST. Yo la verdad es que lo utilizo muchísimo y de hecho en el último curso que impartí en Linux Center sobre bots para Telegram utilicé esta aplicación para todo lo que es las consultas vía API con Telegram. La siguiente de las aplicaciones Visual Studio Code. Sobre esta también he escrito un artículo que te recomiendo que leas y sobre todo porque Visual Studio Code hoy por hoy es mi aplicación de escritorio por vaya yo creo que ha sustituido a todo. Ha sustituido al procesador de textos, ha sustituido al editor de Markdown, ha sustituido vaya lo ha sustituido prácticamente a todo. Actualmente pues con el amplio elenco de extensiones que permite Visual Studio Code prácticamente te permite hacer casi cualquier cosa que te puedas imaginar. Por ejemplo, el tema de editar en Markdown te permite previsualizar el resultado en tiempo real, cosa que siempre es muy cómodo. También te permite pues un corrector ortográfico, etcétera, etcétera. Con lo cual ya te digo que para mí es una herramienta fundamental. Como tercera aplicación para el tema del desarrollo, aunque como te decía inicialmente no está muy ligada con esto, está Edsher. Edsher es una aplicación que lo que te permite es crear o grabar imágenes en una memoria USB o en otros dispositivos. A mí particularmente Edsher no me gusta porque me parece que es matar moscas a cañonazo. Una cosa que con DD directamente lo puedes resolver pues utilizar una aplicación que consume entre 300, 400 o 500 megas pues para grabar una imagen me parece eso, precisamente eso, matar moscas a cañonazos. Sin embargo lo entiendo perfectamente para la gente más novel, para la gente que meterse en el terminal a grabar una imagen ISO pues le da un poquito de repelús. Esta es una solución brutal. Por eso es lo que he comentado ya al principio, que al final se trata de que veas aplicaciones que le resuelvan la vida a la gente. No se trata de hacer una aplicación súper optimizada que consume muy pocos recursos pero que luego a la hora de la verdad es completamente difícil de utilizar o que tiene un interfaz realmente feo y por eso nadie la quiere utilizar. Yo creo que se trata de un max, de un mix, un mix de todo. En cuanto a utilidades, aquí esto es un auténtico cajón un desastre. Ahí puedes encontrar utilidades de casi cualquier tipo que te puedas imaginar. Aplicaciones para descargar archivos de YouTube, gestores de papeles, aplicaciones para ver el tiempo, calculadoras, aplicaciones para cifrar y descifrar mensajes y archivos. En fin, casi cualquier cosa que te puedas imaginar. Hay tanto que yo al final no te sabría decir alguna que me haya llamado especialmente la atención sobre el resto. En el apartado de músico, en la categoría de música, aquí sí que te voy a nombrar dos. Dos porque realmente me parecen muy interesantes. Una es Headset, que es un reproductor de música de YouTube. Es un reproductor muy sencillo y a la vez muy intuitivo y sobre todo se integra perfectamente con el entorno de escritorio, de manera que utiliza las extensiones nativas para mostrarte lo que se está reproduciendo en el momento. Así tiene, por ejemplo, algunas características interesantes como la posibilidad de tener un tema claro y uno oscuro. Se integra de manera perfecta con las FM. Tiene sincronización entre cuentas si tienes o se está utilizando Headset en diferentes ordenadores. Es privado y seguro, open source, visual y sencillo y, como he dicho, se integra perfectamente con el escritorio. Y la segunda de las aplicaciones del tema música que te quería recomendar era PodDDR. PodDDR es un reproductor de podcast para el escritorio. ¿Por qué de podcast? Pues tan sencillo como que integra perfectamente iTunes para buscar podcast, lo cual es una verdadera ventaja. La verdad es que funciona muy bien, es muy sencillo y a la vez elegante. Y, por supuesto, open source. Ya te digo que muchas de las aplicaciones que podrás encontrar aquí son open source, lo cual lo cual es una ventaja. Lo cual, porque al final siempre puedes ver por un lado el código y también puedes colaborar. ¿Dentro de la rama social? Bueno, pues aquí, o de la categoría social, perdón. Aquí te comentaré dos aplicaciones. WhatsApp, sí. WhatsApp, además es un cliente oficial. Lo que pasa que para los usuarios Linux, pues no han tenido la diferencia de hacernos la aplicación. Solamente está para Mac y para Windows. En el caso de Linux, pues tienes que utilizar algún tipo de agregador de servicios, como puede ser Station, que te he comentado, o France. Y luego, otra aplicación es Skype. Y también esta es oficial. Oficial por parte de Microsoft. Microsoft ha lanzado esta aplicación desarrollada en Electron, igual que Visual Studio Code, que se me ha olvidado comentarte que también está desarrollada por Microsoft. Y es totalmente open source y disponible para todo el mundo. O sea, que es espectacular. Pero no solamente tienes WhatsApp y Skype. También tienes otros clientes, como pueden ser Slack, Rocket Chat, Matrix, Discord. O sea, como ves, aquí hay un abanico importante de aplicaciones que puedes utilizar fácilmente con Electron. Desde el punto de vista de negocios o business, aquí tenemos a Microsoft Teams. Lo que no te sé decir, porque sí que lo estoy utilizando en Windows, aquí no te sé decir con certeza si hay para Linux. La verdad es que es una lástima. Y por último, en el tema o en el apartado de noticias, te voy a comentar dos. Raven Reader, que ya comenté o ya escribí sobre ella en un artículo del blog, era un artículo que hablaba sobre RSS en el siglo XXI. Y es que yo todavía utilizo RSS y creo que es la manera más fácil, sencilla y mejor para estar informado de todo. Y la segunda aplicación que te iba a comentar es Spreaker Studio. Sí, estos chicos de Spreaker también tienen su aplicación disponible para el entorno de escritorio, pero con la salvedad que, igual que en el caso de WhatsApp, tampoco está disponible para Linux. Una lástima. En fin, que como ves, ya aquí tienes todo un abanico de posibilidades. Yo, te vuelvo a insistir, yo me pasaría por la página de Electron, le pegaría un vistazo porque las posibilidades y la cantidad de aplicaciones que hay son brutales. Y seguro que yo me he dejado más de una por comentarte o simplemente se me ha pasado porque es que hay muchísimas. Así que, de hecho, te agradecería que si encuentres alguna que realmente te llame la atención o te impacte, pues que me lo comentes y así yo lo podré contar en el próximo capítulo del podcast. En fin, en las notas del podcast que encontrarás en atareado.es están todos los enlaces que he mencionado a lo largo del mismo. Como verás, ya que he nombrado varias aplicaciones, pues hay bastante material para consultar. Te recuerdo que puedes encontrarme en atareado.es y que lo de siempre, pásate por ahí y me dejas tu opinión, tus dudas, en fin, lo que quieras dejarme, vaya. Y cualquier idea para aplicación, script, etc., etc., no dudes en dejarme en atareado.es. Recordarte que esto es un podcast asociado a la red de sospechosos habituales y que te puedes suscribir en el feed feedpress.me barra sospechosos habituales. Y por último y para terminar, recuerda que la vida son dos días y uno ya ha pasado, así que disfruta como si no hubiera mañana y si puedes ser con Linux, mejor que mejor. Me quedo aquí un rato terminando algunos detalles de la página web para que la próxima vez que vayas te resulte impactante. Eso, eso, que se me ha olvidado comentarte. Hace el favor de pasarte por la página a ver qué te parece todos los cambios que he realizado y dame tu opinión, que la verdad te estoy muy interesado. Y si consideras que hay que hacer alguna cosa o hay que modificar algo, me lo dices, que yo estoy abierto. Cualquier crítica constructiva es siempre bien recibida. Venga, nos escuchamos el jueves. Un saludo. ¡Gracias!